Muy buena gente, bienvenido a la siguiente noticia que tiene que ver con Returnal y es que en los Game Awards se han anunciado la venta del Returnal para PC con este trailer que vais a ver a continuación. Como veis capturado en PT se ve bastante bien. ¡Fighting! ¡Dying! ¡Retirando! ¡Always insane! ¡Yet siempre changing! Vale, como veis es un videojuego con ambientación espacial. Estra, no estoy solo. Llegará muy pronto a PC, chicos. Llegará muy muy pronto. Me pone coming soon, pero vamos, que le quedan muy poco. me pone aquí en juego. Gracias por ver el video.